Nosotros estamos hoy haciendo una recorrida con el señor Intendente y todo el equipo de Cultura. Hace aproximadamente unos 40 días el edificio pasó directamente a gestión de la Dirección de Cultura y por lo tanto hoy las actividades que ya se están desarrollando acá, que tienen que ver con cursos de fotografía, con taller de cómic infantil para los niños del entorno inmediato, clases de tango y actividades de fin de semana, de alguna forma están en la tarea de acercar este complejo cultural a la comunidad muy populosa del entorno de Maldonado Nuevo y los barrios adyacentes. Esperemos que sea de uso para el barrio y que lo cuide el barrio, ¿no? Porque esto es muy importante, es de mucha calidad y precisamos que la gente se involucre con esto. Por eso que estamos poniéndole mucho hincapié a cómo se organiza esto y la base de la organización de esto es justamente lo que tenemos que hacer para convencer al vecino, integrarlo y que nos ayude a que esto funcione con un orden, con cuidado, con prolijidad. Para el año próximo, a medida que se pueda ir resolviendo la adquisición mediante licitación del equipamiento de la sala del teatro, evidentemente podremos ampliar la oferta que está destinada en principio a traer espectáculos de carácter musical, artístico, de danza y a la exhibición de cine. Y bueno, estamos disponiendo algunos ajustes y cambios y sobre todo vamos a hacer un análisis bien de lo que se precisa para equipamiento porque hay que gastar una plata más en equiparlo, en sillas, en asientos, en cortinas, en mostradores, en escritorios. Y hay una licitación pendiente que la vamos a observar porque eso venía ya armado de la oficina anterior, de la oficina de planeamiento, yo quiero revisarla bien porque me parece que hay que hacer algunos ajustes a esa licitación. Intendencia de Maldonado. Construyendo Futuro.